El contenido es el mismo, lo que cambia es la plebada de Cresto Norte Y banda patriachica compadre El contenido es el mismo, lo que cambia es la plebada La gente no quiere nada, quiere curas desveladas, barbis, parís y embucanas Y que siga la parranda Me gusta jugar baraja, tú no debes, las dos fuertes No me busques, no me vienes, tengo a bala, no te mueres Con un pócaro, un gonfian, apuesto y repongo el suerte Me gusta la vida recias y quieren ser los dos huevos En puro carro del año cargo por este buen asueto Llego a Munchil, Sinaloa, cuando te amé les presento Llego a Munchil, Sinaloa, cuando te amé les presento Tu apoyo Yo no necesito un pase, mejor pase del señor No me gustan los problemas, así es el ritmo el patrón No me gusta la loquera, me gusta estar al millón Por ahí se escucha la banda, por ahí se escucha el norteño Hasta alegre la plebada, pues de canta, tanto en vivo Que se escuchen los corridos, pa' mis compas más queridos Me gusta la vida recias y quieren ser los dos huevos En puro carro del año traigo por este buen asueto Llego a Munchil, Sinaloa, cuando te amé les presento